Que esta bendición te encuentre contando tus bendiciones en lugar de tus problemas. Comienza el día con una nota positiva, cuenta tus bendiciones esta mañana. Que el sol caliente tu corazón con amor. Que cualquier nube que aparezca desaparezca instantáneamente. Bendiciones para ti en esta buena mañana y durante todo el día. Recientemente, el padre Oliveira ha sido agraciado con un mensaje profundo y profético de Nuestra Señora, en el que predice el sombrío tañido de la campana de la muerte para la ciudad eterna de Roma. De esta ominosa premonición transmitida a través de una revelación divina presagia un evento cataclísmico que extiende su sombra ominosa más allá de los límites de Roma en sí. Las reverberaciones de esta profecía sombría están destinadas a arrojar una siniestra sombra no solo sobre el corazón de Italia, sino, en un inquietante efecto cascada, a extender su influencia ominosa a otras nueve naciones, inaugurando así una era tumultuosa de transformación, cambio e incertidumbre a gran escala. Para asegurarte de que el mayor número posible de personas vea este vídeo, tómate un momento para compartir este vídeo y suscribirte a este canal. Que este mensaje toque tu corazón y te acerque a la conversión de las almas y al perdón de los pecadores. Si lo crees, por favor, escribe Amén. Un suspiro de oración por la mañana significa un día de bendición segura, un suspiro de oración por la tarde significa una noche de descanso seguro. Únete, si lo deseas, en un breve pero significativo interludio de reverencia y reflexión compartida. Juntos, participemos en una oración solemne y armoniosa. Señor Jesucristo, tú que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, digna conceder ese mismo Espíritu Santo a mí, para que perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y tu amor. Señor Jesucristo, toma toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y valoro me lo has dado. Lo entrego todo para ser guiado por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son suficientes riquezas para mí. Concédeme esto, Señor Jesús, y no pido nada más. Amén. El Padre Oliveira ha recibido una revelación sagrada, un mensaje de suma importancia, directamente de la presencia divina de Nuestra Señora. Ahora, este mensaje será compartido con todos ustedes. Amados hijos de mi corazón. Los bendigo con mi maternidad, los bendigo con mi amor. Mi corazón puro triunfará al final. El cuerpo místico de mi hijo está siendo objeto de innovaciones que van en contra de la tradición de la iglesia, y la iglesia de mi hijo experimentará tiempos de confusión en los que no podrán comprender de dónde vienen estas innovaciones. Amados hijos de mi corazón, después de que el diablo conquistara la tierra, infundió odio, rivalidad, celos y los siete pecados capitales. La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la impureza, la gula y la pereza, que son la raíz de muchas fallas humanas. Los hombres a menudo confundieron la virtud con el pecado porque ya no entendían la escala de valores. Por ejemplo, proteger el honor se veía con buenos ojos, incluso si a menudo era el resultado del orgullo herido. El decálogo reveló la ley de Dios a las personas, y se pretendía que esa ley se fortaleciera mediante el conocimiento de la virtud, que va más allá de las prohibiciones. Les impartí el conocimiento de amar a su prójimo incluso cuando no eran amados. Siendo un buen ejemplo para todos los pecadores o mis hermanos que estaban a mi alrededor, los sané, perdoné e inspiré. Anhelaban mis ofrendas, así que les di mi palabra y mi bendición. Mis palabras enojaron a la gente, recibieron a un profeta, y los transformé y mejoré con mi presencia. Amados hijos de mi corazón, estaban perplejos cuando fui condenado, azotado y finalmente crucificado, y más tarde, cuando los apóstoles fueron confirmados en el Espíritu Santo, no hubo más espera. Regresaron con fuerza y fueron algunos de los primeros cristianos de mi iglesia. Así, cuando llegue el fin del tiempo, así será. Porque la iglesia será humillada, corroída y tambaleante, sin nadie que la respalde, los cristianos se sentirán perplejos por esto. Los cristianos que han permanecido fieles seguirán teniendo fe, esperanza y compasión, pero otros que han seguido a la iglesia a medida que caía se sentirán impactados y decepcionados. Un total de nueve naciones, similares a Roma, se encontrarán atrapadas en los sombríos y resonantes ecos de la campana de la muerte, como lo predijo la revelación celestial. Estas nueve entidades soberanas, cada una con su propia y única trama de cultura, historia y aspiraciones, están destinadas a experimentar un destino entrelazado con el tañido ominoso que se ha profetizado. Sus destinos individuales se entrelazarán con la letanía espectral, creando una trama colectiva de transformación y agitación, arrojando su formidable sombra sobre diversos rincones del mundo y alterando para siempre el curso de sus historias y la vida de sus habitantes. La Sagrada Misa Católica en latín, que debe ser mantenida como la joya más valiosa del mundo, ha sido prohibida en la Basílica de San Pedro en Roma, la sede del catolicismo. En la Salete en 1846, la Santísima Virgen María declaró que Roma perdería la fe. Un insulto extraordinario a Dios y a sus santos sería prohibir el santo sacrificio de la cruz, la redención de la humanidad, desde el trono santo de los sucesores de San Pedro. Esta prohibición ya señala el fin de la venerable Iglesia Católica Romana tal como la conocíamos. También expone a los representantes de esa institución en su degradación, y la casa de naipes que continúan simbolizando dentro de ella caerá como una casa sin cimientos. Mis hijos, ese momento se acerca rápidamente, pero no deben preocuparse, porque mi santa Iglesia siempre existirá. La fe católica siempre ha sido estricta y sólidamente fundamentada, y la moral ha permanecido constante a lo largo del tiempo. No están solos. Las legiones angelicales vendrán a aquellos hijos devotos que esperan pacientemente el glorioso momento del triunfo final con amor y fe, adorando a mi divino Hijo en espíritu y verdad, y lo hacen sin desesperación. Les doy mi amor y mi maternidad como bendiciones. Los amo, los bendigo y los protejo. El sacramento del matrimonio fue instituido por Jesucristo mismo, quien con su presencia en Caná bendijo el matrimonio y realizó su primer milagro. La relación matrimonial y todo lo que la sigue, el nacimiento de los hijos, su crianza y desarrollo, están reservados para los cónyuges. Cualquier otra unión que imite la única unión deseada por Dios es inmoral y un gran pecado. Ahora, únete a nosotros y oremos. Santa María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comilla Santa María, Madre de la gracia y refugio de los pecadores, hoy acudimos a ti con humildes corazones, unidos en amor y devoción. Tú, que eres la reina de los cielos y la mediadora de todas las gracias, escucha nuestras oraciones y ruega por nosotros ante tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Virgen Santísima, en tus manos confiamos nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras esperanzas y nuestros temores. Eres la estrella del mar que guía nuestras vidas en medio de las tormentas. Intercede por nosotros ante Dios, para que podamos encontrar fortaleza en la fe, consuelo en la adversidad y protección en el camino de la vida. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, sigamos en la fe. Mantente bendito y continúa orando para que Dios nos muestre todas sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.